Si usted analiza el mundo, los países más desarrollados son los que más tienen innovación. Y el país que tiene más innovación en el mundo, se llama esta opción. Si usted calcula cuáles son innovaciones hay en los grandes, y todos los grandes países, en el mundo, en el mundo, se comparan con los que han estado subiendo, que dan esperanza honda. Entonces, eso hay que promover, no se le va a dar a verlo, hay que crear, hay que crear los medios para eso. Digamos, concesional, ¿verdad?, que te dan muchos años para tragarlo, va a omitir esto. Si eso lo haces, tú también vas a subir. Obviamente que sin el apoyo del gobierno, difícilmente un país puede lograrlo. Y cuando hablo de apoyo, es crear los universidades, crear los institutos tecnológicos, donde la persona estudia de medicina, estudia mecánica, estudia personal, para poder tener la capacidad de hacer. Tener eficacia, tener visión, tener fe, tener confianza, y ser perseverante. Es el futuro del mundo, crear, y eso usted lo está viendo en eso que usted tiene en la mano allí. Esa es la tecnología nueva de las comunicaciones, eso ha cambiado el mundo totalmente. Los grandes multimillonarios que hay ahora en el mundo, no son los tradicionales de arte, son artistas. Tener, en el mundo, no son los tradicionales de arte, son artistas, los profesionales que hay que hacer. ¿Qué tienes que hacer para hacer, qué aesthetic es que sea el mejor mundo del 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 mundo? y por allá ya pasó, no va a ser yo de Centroamérica en la primera altura, después Nicaragua. Pero Nicaragua en los últimos años sí ha trabajado bastante para crear un país en donde, a pesar de algunos obstáculos, hay inversión, también hay inversión extranjera, hay inversión extranjera, y además hay inversión extranjera. La misma es el que ha habido de la zona en la primera altura, es un lugar donde siempre se ha trabajado con la zona en la primera altura, pero también hay inversión extranjera,